Y la Universidad de El Salvador y la Secretaría de Participación Ciudadana de la Presidencia lanzaron la campaña de valores cívicos en el marco de la conmemoración de los 196 años de la independencia. La campaña arrancó en el Monumento al Salvador del Mundo con estudiantes de la Carrera de Artes de la Universidad de El Salvador con el objetivo de sensibilizar a los conductores de la importancia del respeto al peatón. Valores de ciudadanos, de cómo ser buenos ciudadanos y qué mejor manera de rompiendo un poco el tráfico que hay alrededor de espacios tan transitados como el Salvador del Mundo. Lo que queremos en específico es promover los valores de la solidaridad, el respeto y la tolerancia en la campaña de ahora. Vamos a estar alrededor de dos meses, entre septiembre y octubre, haciendo este tipo de actividades en varios puntos de San Salvador para promover diferentes valores. Nos hemos decidido a emprender este camino de crear acciones cívicas propositivas, proactivas sobre los valores cívicos y de hacerlo en alianza con la gente que trabaja en arte, que trabaja en cultura, en el entendido que la cultura tiene que ver con la expresión artística, pero también tiene que ver con los valores culturales, los valores cívicos. La iniciativa también busca promover otros valores para la convivencia pacífica como la solidaridad y la tolerancia. El otro valor que estamos promoviendo es el de la solidaridad y lo expresamos fundamentalmente en la solidaridad de las personas con cáncer y de las personas VIH positivo. Y el otro valor, ¿no?, es el valor de la tolerancia. Y nos parece que la tolerancia se aplica prácticamente todos los días en las colas que hay para arribar a los buses. Es decir, son pequeñas cosas cotidianas que nos deben hacer reflexionar en lo cotidiano, no solamente de qué hacen las personas que son más conocidas en la sociedad, sino de esos valores que regula la vida social, ¿no?, y que nosotros aplicamos o no aplicamos cotidianamente. La campaña de valores cívicos se enmarca en el año de promoción de la cultura de paz decretado por la Asamblea Legislativa para conmemorar el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.